hola mis chingones cómo están hoy no es sabadito pitero pero hoy les voy a poner una capsulita un poco más informativa de qué chingados es el arte hoy conozco artistas que siempre dicen que la te está repitiendo lo mismo a mí me gusta repetir mi versión o mi definición porque siento que cada artista tiene la suya inclusive si tú vas y tecleas buscas la definición de arte hoy te va a parecer algo muy parecido a esto que es un juguete de autor diseñador o sea de diseñador o artista hecho con producciones bastante pequeñas y es coleccionable eso es la regla universal pero no me gusta tanto pensarlo así porque también o sea si yo no soy artista o si yo no soy diseñador pero quiero hacerlo creo que por ahí va el arte hoy es tu manera de expresarte en un objeto no importa qué materiales sean no tienes que tener los materiales más caros puede ser papel puede ser basura puede ser lo que sea el chiste es como avanzar en el proceso creativo entonces eso para mí eso es parte del arte hoy el que cualquier persona pueda diseñar un juguete a partir de lo que sea se me hace increíble hay gente que los hace de peluche hay gente que los hace de cerámica de plásticos de pasta etcétera entonces me gusta que la gente lo haga inclusive que los niños yo he dado talleres de art toys para niños y créanme que funcionan bastante chingón así que para mí el arte hoy creo que va un poquito más es plasmar una idea un concepto bajo 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 un esquema bastante divertido que es el juguete hay juguetes que son burlas hay juguetes que están creados con conciencia todo esto en la rama de los artois o sea y hay artois que inclusive tocan temas sociales políticos religiosos este hay otros que son nada más risas que se basan en alguna cultura etcétera o sea es variadísimo lo que podamos hacer en los artois pero hay una pregunta que por ahí me hizo uno de mis sobrinos y me dijo wey yo tengo una escultura muy padre y muy chida pero cómo sé si eso no es un artois y le dije mira wey la cosa está así el artois debe de tener carácter tú puedes tener una escultura hecha por un artista que es pieza única pero siento que para que se pueda llamar artois tiene que tener esa esencia del juguete que es como nosotros los artistas imitamos hacer juguetes o sea imitamos ser jugueteros ese sentimiento que tú ves de plasmar algo en algo que es o se acerca a hacer un juguete eso es un artois o sea de pronto llegar y cómo vas a saberlo es muy fácil cuando tú llegas a una vitrina y ves los objetos dices eso es un juguete ya cuando te empieza a entrar esa es inquietud es juguete creo que por ahí va el artois entonces híjole hay muchísimas definiciones incluso hay muchísimos tipos de artois a uno toca un tema cada uno tiene el sentimiento lo que está súper chingón es ver los procesos y conocer al autor a mí eso me parece increíble cuando tú ves una pieza y dices ok yo la puedo comprar y puedo saber quién es me la pueden firmar puedo decir este juguete hay 20 en el mundo soy la persona que sólo tiene esta pieza y es única para mí eso es un sentimiento maravilloso está súper chingón el poder tener y atesorar piezas únicas raras o que digas este juguete rompe todos los esquemas de lo que yo veo en una estantería de juguetes normalmente se hacen para decorar por eso se les llama que son juguetes de adulto a mí no me gusta tanto dirigirme al adulto porque híjole siento que en la mentalidad de los niños existen ya los artois a mí me hubiera encantado que desde morrito hubiera tenido la oportunidad de pues de conocer a fondo un artois no lo hice hasta ya más grande y es ahorita cuando lo puedo comprender o sea de repente ver que esto está pintado a mano que la escultura este chamano eso a mí ahorita me parece increíble no quiere decir que los juguetes o los artois sean hechos a mano nada más pueden ser de muchas formas el chiste es que sea único que sea especial que tenga el sentimiento de quien lo hizo ahí y que no sea que no tenga tantos procesos mecanizados como conocemos por las series de los juguetes en los supermercados y ya ves una pieza que ni siquiera la tocó una persona ni para su empaque o sea que va en su producción se pinta mecánicamente y se empaca y se va acá pues nosotros nos toca hacerle pues de diseñadores gráficos hacer inclusive alguna alguna investigación contar una historia a través de este objeto eso es para mí el artois y bueno pues a mí me fascina a poder palpar este tipo de cosas no tener una cosa que que es chistosa que es absurda mis artois siempre son como muy muy sátiros siempre siempre riéndome de la realidad en la que vivimos estoy muy muy influenciado en el país donde vivimos porque nuestro país es único entonces para mí jugar con este tipo de cosas de tropical de las galaxias para mí eso es eso es una sátira y es pasarme la chingón con esta pieza y pues de pronto convertirla en en un poco arte popular no pero bueno ya no les voy a echar más rollo invité a algunos amigos a que nos hicieran un videíto y nos compartieran que eso que es para ellos el arte hoy cabe mencionar que todas estas personas a las que les mando un abrazo muy grande son artistas dedicados al arte hoy y pues son mujeres gente que de pronto admiro bastante no que chambean todos los días para sacar una pieza y que pues están peleando junto conmigo para dar a conocer una tendencia que aquí en méxico todavía no está tan tan fuerte si les voy a platicar que ya lleva muchos años de que se da en méxico habemos muchísimas personas que lo hacen pero nunca ha tenido el auge como en en asia por ejemplo o inclusive en eeuu canadá desgraciadamente en otros países así que por eso traté de buscar artistas latinoamericanos que hicieran esto que comparten la misma pasión que yo que nos encanta jugar y reírnos y plasmar eso adentro de un juguete para que les dijera que chingados es un arte hoy así que vámonos vámonos yendo a la vamos a viajar para conocer un poquito más de esta tendencia a conocer más artistas denle like y suscríbanse a todos los las redes de los artistas que van a haber a continuación porque se los juro que su trabajo vale la pena y está bastante chingón nos vemos y nos vemos el sabadito hola qué tal soy álvaro velarde soy artista peruano creador de fechamá me dedico a hacer ilustraciones y art toys acá hay algunos algunos de mis personajes que están inspirados en la cultura peruana preincaica para mí un art toy es un objeto de colección creado por artistas basado en juguetes no están hechos para jugar no están hechos para decorar tener algo bonito que nos recuerde nuestra niñez eso es básicamente lo que yo considero que es un art toy y nada espero que les guste mi trabajo fuerza mac y saludos para todos hola soy Iván Espinel de Artefacto Inc para mí un juguete de autor es una pieza de arte entre la escultura y el juguete donde nos invita a imaginar a compartir y a crear hola qué tal soy Ricardo Lezán y quiero compartirles lo que para mí es el art toy el art toy la definición más básica es de que son figuras coleccionables hechas de diferentes materiales ya sea de vinil que es lo más común y diferentes plásticos madera puede haber de papel puede haber de barro de diversos materiales principalmente el movimiento del art toy nace en lo que es Hong Kong en los finales de los años 80s 90s entonces creo que para mí como artista mi acercamiento tiene mucho que ver también con que no es quedarme en que sea bonito aunque sea algo para jugar porque de hecho no es la intención de un art toy sino creo que también es de meter una idea meter un sentimiento expresarlo a través de una figura desde que nació desde los años 80s fue para más bien coleccionistas pero creo yo que puede ir inclusive más allá para expresar sentimientos ideas o pensamientos como lo que es el arte es un híbrido para mí que me encanta muchísimas gracias saludos hola buenos días soy legion toys mi nombre es dante soy de buenos aires argentina y la pregunta era que es un art toy para mí para mí es un juguete nacido de la imaginación de la locura de la del fanatismo que tenemos por las películas de ciencia ficción los cómics películas de terror este es algo que nace de uno y que no importa el material de que esté hecho sino que genera nos genera una alegría interna nos genera una pasión por hacer más cosas y por sobre todo está bueno saber que ver qué genera en otras personas este es difícil de explicarlo en un minuto pero sigan haciendo juguetes y ven en su imaginación hagan cosas lindas hola soy bendito calabazo de colombia soy diseñador gráfico y también soy diseñador de art toys llevo cerca de 10 años interesado en el tema coleccionando y hasta hace un par de años estoy ya como en la producción de mis propios diseños ha sido todavía ha sido todavía una cuestión de 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 error y aprender error y aprender en ese proceso estoy cada vez más metido en esto ya no me imagino soltando para mí un art toy es la mezcla o una combinación de de escultura con ilustración con diseño de personajes con figuras de acción con coleccionables como un cóctel de todo eso que que con el tiempo con los con el paso de las décadas evoluciona se transforma pasa de ser una tendencia de algo momentáneo a convertirse creo yo en un movimiento propio con alma que respira que cada vez crece más y que llama la atención ya más allá de de unos diseñadores unos ilustradores proponiendo unas piezas porque son 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 figuras son esculturas que se salen de de ese entorno de la galería que muchas veces es como como es excluyente o se siente así una galería de arte pues está allá en ciertos sectores en ciertos puntos y se siente como que es para cierto tipo de público entonces estas esculturas estos art toys llegan llegan a más gente están están ahí se pueden tocar ese es 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 lo que conserva del del juguete como tal es un juguete que se puede coger se puede bajar de ahí lo puedo tener lo puedo comprar y a pesar de que llegan a costar ya tener precios tan altos siguen siendo muchas piezas que se pueden adquirir fácil o las puedo tener o yo ya puedo pensar en producirlas en diseñarlas y como romper ese molde de que mi idea se queda ahí en papel y no puedo hacer nada con eso ya con la cantidad de materiales y de información que hay esto se puede llevar a otro nivel entonces para mí es un poco complejo la definición no sé si muy enredada pero pero si lo veo gracias hola soy vergen soy artista del toy desde hace seis años he intervenido todo tipo de plataformas hasta crear las mías utilizando materiales como el papel hasta materiales más conocidos como la resina e inclusive crear piezas únicas como este kaiju gobi qué es el art toy es una muy buena pregunta para mí el art toy es una manera divertida y original de hacer arte ya que creo que la mayoría crecemos con la idea de que hacer arte es pintar en un cuadro y exponerlo en un museo para mí siempre se me hizo algo un poco aburrido al momento en que yo descubrí que puedes utilizar un juguete como lienzo para crear personajes y transmitir mensajes me encantó yo me enamoré del toy y siento que en la actualidad también es una nueva forma de hacer ilustración en formato 3d me parece una muy buena idea que existan este tipo de canales que ayudan a promover el art toy sobre todo en méxico ya que si hay una buena cantidad de artistas todavía siento que no se conoce a fondo que es el art toy entonces muchas gracias a dermult toys por la invitación y suerte con el canal hola gente acá pairo toys de chile mi amigo nul toys me ha pedido que le cuente qué significan para mí los art toys y la verdad es que una pregunta difícil pero tratando de ser breve para que todos entendamos para mí el art toy es un medio de expresión que utiliza el lenguaje urbano para transmitir una reflexión y si bien hay muchos tipos de art toys la esencia de los juguetes es transmitir un elemento simbólico para que el observador pueda hacer su propia reflexión del mensaje que los artistas estamos intentando plasmar en él pueden ser una crítica social o un mensaje social que eso más o menos resume la idea que yo trato de plasmar en mis juguetes saludos